Y lleguemos los chamabios mensuales, dulce es precioso Dime a dónde se fue el cariño, a dónde fue a parar aquel amor Y por mi voz no soy culpable, para que me des una decepción Todo era lindo porque fingías estar enamorada de mi amor Hoy perteneces a otros brazos, seguramente piensas que es mejor que yo Mataste sin piedad mis sentimientos, no tienes corazón, nuestro amor Jugaste a tus caras mi cariño, no tienes mi perdón, olvídame No puedo juzgarte para tu mal amor Pero si decirte que nunca encontrarás un corazón como el mío Inspiración para tu corazón, segundo castillo El romántico de la cumbia y sus hojas los Perú Dime a dónde se fue el cariño, a dónde fue a parar aquel amor Hoy por mi voz no soy culpable, para que me des una decepción Todo era lindo porque fingías estar enamorada de mi amor Hoy perteneces a otros brazos, seguramente piensas que es mejor que yo Mataste sin piedad mis sentimientos, no tienes corazón, falso amor Jugaste a tus caras mi cariño, no tienes mi perdón, olvídame No tienes mi perdón, olvídame ¡Camil Puchule! ¡Seguimos innovando! ¡George Lucy! ¡Luna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!